Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad UCSD de Manaví, de la carrera de Enfermería Primer Nivel Paralelo A, de la materia de Morfofisiología, como docente el Dr. Roberto Collar. Este video tiene la finalidad de realizar un Body Paint, en la cual vamos a representar los músculos de la espalda y la zona glútea. Como grupo hemos escogido lo que son los músculos de la espalda. Acerca de ellos vamos a hablar sobre su acción, su origen, su inserción y su inervación. ¡Suscríbete al canal! Semi-espinoso de la cabeza, tiene un origen en apófisis articulares de C4, C6 y apófisis transversa de C7 y T7. Su inserción es en el hueso occipital, entre las líneas musculares superior e inferior. Y su acción de esta es cuando actúan juntos, extienden la cabeza y la columna vertebral, actuando solo, rotando la cabeza hacia el lado opuesto al músculo contraído. El músculo esplenio son dos músculos que serían el de la cabeza y el del cuello. El esplenio de la cabeza se origina en las vértebras C7 a la T4 y se inserta hacia el hueso occipital y apófisis mastoidea del hueso temporal. El esplenio del cuello se origina en las primeras torácicas y se inserta en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. Sirven en movimientos de extensión, rotación e inclinación. Tienen dos vientres, posterior y anterior. Longuísimo toráxico Origen En apófisis transversales de las vértebras lumbares Inserción Apófisis transversales de todas las vértebras toráxicas y lumbares superiores y las costillas de la 9 a la 10 Acción Actuando junto a los músculos longuísimos del cuello y ambos longuísimos toráxicos extienden las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones. Semiespinoso toráxico Este tiene origen en la apófisis transversa de la vértebra toráxica 6 y la 10 y se inserta en lo que es la apófisis espinosa de la vértebra cervical 6 a la vértebra toráxica 7. Acción Este actuando junto a ambos músculos semiespinosos del cuello y ambos semiespinosos toráxicos extienden la columna vertebral de sus regiones respectivas. Longuísimo del cuello Tiene como origen la apófisis transversa de la T4 a la T5 Una inserción de la apófisis transversa de la C2 a la C6 Y como acción tiene flexionar lateralmente las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus regiones respectivas. Grupo espinoso medial El grupo espinoso medial lo conforman el espinoso de la cabeza, espinoso del cuello y espinoso del tórax. El espinoso de la cabeza tiene como origen a menudo ausente o muy pequeño. Se origina junto con el semiespinoso que lo tenemos aquí de la cabeza y se inserta con el hueso occipital actuando juntos los músculos de cada región que son esta cervical, torácica y lumbar. Extienden las zonas de la columna vertebral y corresponden a sus áreas respectivas y extienden la cabeza. El espinoso del cuello es un ligamento nucal y apófisis espinosa de C7 y se inserta con la apófisis espinosa del axis. El espinoso del tórax tiene como origen apófisis espinosa de T10, L2 y se inserta con apófisis espinosa de las vértebras torácicas superior. DELISGET POSIED Gracias por ver el video. Vamos a hablar del glúteo. El glúteo mayor máximo es el músculo más superficial de la región glútea. Las funciones principales de este músculo son la extensión y la rotación externa del muslo a nivel de la articulación de la cadena. Esta es también conocida como articulación coxofemoral. El músculo glúteo mayor se extiende desde la pelvis hasta la tuberosidad glútea del fémur. Está enervado por el nervio glúteo inferior L5S2. Para concluir el trabajo de Body Faint, representamos en el video lo que son los músculos de la parte de la espalda y los músculos de la zona glútea. Espero que este video haya sido de su agrado y le guste. Muchas gracias. 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 Gracias.